La comunidad mexicana en Londres se dio cita para celebrar el tradicional grito de independencia con un mariachi femenil, danza folclórica y antojitos mexicanos. El embajador de México en el Reino Unido, Julián Ventura, encabezó la ceremonia cívica con la tradicional arenga y el grito de Viva México. El público entonó el himno nacional para después dar paso al mariachi que interpretó los tradicionales temas mexicanos que el público coreó de principio a fin. Los asistentes disfrutaron también de un ballet folclórico al que la gente aplaudió y cantó al ritmo de negrita de mis pesares. La comunidad mexicana celebró las fiestas patrias en el edificio en el clásico Victoria House. Las celebraciones se extendieron a distintos bares y restaurantes mexicanos de la capital británica. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.